Música Hola amigos, hoy os voy a hacer unas ricas truchas Muy fácil y muy buenas que están Os voy a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas truchas Pues aquí tenéis los ingredientes que vamos a necesitar Yo tengo aquí una trucha Me la ha hecho el pescadero en dos filetes Una poquita de sal Jamón picado Cinco ajitos picados Media naranja Dos clavitos Una poquita de harina de freír Y un dedito de aceite Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la trucha Lo primero que vamos a hacer es poner una sartén al fuego Y le vamos a echar el dedito de aceite Ahora vamos a coger la trucha y la vamos a harinar un poquito Le ponemos una poquita de sal pero poca porque luego lleva el jamón Vamos a harinarla Ponemos una poquita de harina Cogemos la trucha y le ponemos una poquita de sal pero como he dicho antes muy poquita Ahora la vamos a pasar por la harina Mientras tenemos el aceite que se nos está calentando En cuanto esté el aceite caliente la vamos a freír un poquito Una vez que tengamos el aceite caliente Ponemos la trucha Primero la ponemos boca abajo Comentemos la trucha le damos la vuelta dejamos que se nos haga un poquito más y luego la sacaremos a una bandeja yo le voy a poner de guarnición para comerla una poquita de menestra una poquita de menestra salteada con unos ajitos algo que le pongo yo cuando hago esta receta menestra de la que venden congeladas debe congelar un paquete de a lo grande voy a poner una poquita como he dicho de guarnición para la trucha y la otra poquita la voy a hacer en crema está muy rita en crema pues ya están las truchas para sacar la sacamos a una fuente aquí la tengo ya frita y ahora en este aceite vamos a echarlo bajito dejamos que se nos fría un poquito cuando veamos ya que empiezan a coger un poquito de color le echamos los dos clavitos luego le agregaremos el jamón picado y por último el zumo de la media naranja voy a estar cogiendo color doradito y le agregamos el jamón lo salteamos un poquito y le agregamos el zumo de la media naranja y ya está y ya está Lo dejamos hervir un ratito Con un par de minutillos que lo tengamos Ya vamos a proceder a ponérselo a la trucha por encima Lo cogemos, como he dicho antes, se lo ponemos por encima a la trucha Y veréis si la hacéis, lo buena que está, lo fácil que se hace, lo poquito que se tarda Y los poquitos ingredientes que necesitamos para hacerla Aquí la tenéis, ahora le voy a poner su poquita de menestra Para que veáis ya el plato finalizado Pues aquí lo tenéis ya finalizado y emplatado Espero que lo hagáis Que está muy bueno